El equipo de gobierno del consistorio cacereño ha conseguido ahorrarse la cantidad de 100.000 euros en la programación de la fiesta de San Jorge, según comunicaba la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, que afirmaba el haber conseguido hacer más con menos. Teatro, Poicarlic serán las encargadas de dar el ambiente a la ciudad para esta festividad. Por primera vez hemos hecho un pliego donde se han podido presentar las empresas que han considerado, han sido tres empresas las que han concurrido a este contrato. Se llevó a la mesa de contratación y son las que yo les he dicho las que han ganado este concurso, con las características y requisitos que se mantienen de ediciones anteriores y que mejoramos. Incluso consideramos que hacer más con menos, en este caso, se pone plenamente de manifiesto que el ahorro es muy, muy considerable y estamos convencidos de que la vistosidad que hemos preparado va a suponer el deleite de todos aquellos que quieran disfrutar de ella. Costará en torno a los 44.000 euros, 100.000 menos que en 2011, en el que se emplearon 147.000 euros. El desfile de San Jorge, que se celebrará el 22 de abril, partirá del pabellón polideportivo en la Avenida de la Hispanidad a las 8 y media de la tarde y terminará en la Plaza Mayor. Teatrapos será la compañía que anime el desfile y también la responsable de la elaboración del dragón y Carlic, la responsable de las actuaciones de la plaza. Una de las novedades para esta edición de la festividad es que las actuaciones de la plaza podrán verse a través de pantallas gigantes. Decirles también que se va a poder disfrutar desde los distintos puntos de la Plaza Mayor porque se van a colocar unas pantallas para hacer visible, allá donde se encuentren nuestros visitantes y los cacereños, que somos los que disfrutamos de manera intensa con la festividad, pues la retransmisión de San Jorge, como les digo, en distintas ubicaciones de la plaza, que se va a desarrollar de manera simultánea para el deleite y el disfrute de todos. Nevado ha comentado que el desfile de este año será espectacular y que sorprenderá al público. El desfile va a ser el día 22, el domingo, y va a contar con un elenco de bailarines acróbatas y actores muy importantes que van a dar, como siempre y como manda la tradición, pues forma a la historia que no va a dejar indiferente a nadie y que espero emocione a todos los asistentes. La compañía Teatrapo sorprenderá con su espectacular desfile del dragón y con sus equicotos que van a recorrer las calles de la ciudad con efectos y elementos sorprendentes hasta llegar a la Plaza Mayor. Una vez en la Plaza Mayor, la compañía cacereña Carly Danza de Teatro va a recrear la leyenda de San Jorge en un espectáculo que creemos va a ser impactante. Además del desfile, hay otras actividades relacionadas con la naturaleza, un certamen internacional de Tunas, un ciclo de conferencias o la Cuarta Exposición Colectiva de Artistas Plásticos de San Jorge en la Plaza de las Veletas, entre otras muchas actividades de las que podrán disfrutar todos aquellos que se acerquen a Cáceres en estos días.